No me importa el exceso, ven de querido, voy a estar ahí Pantándole el dinero de la tribuna, me voy a morir ahí Pero voy a ir a la mala, siempre voy a estar, nunca voy a fallarte No me importa que no se me quede, el sentimiento es irreplicable No me importa el exceso, ven de querido, voy a estar ahí Pantándole el dinero de la tribuna, me voy a morir ahí No me importa el exceso, ven de querido, voy a estar ahí No me importa el exceso, ven de querido, voy a estar ahí No me importa el exceso, ven de querido, voy a estar ahí No me importa el exceso, ven de querido, voy a estar ahí No me importa el exceso, ven de querido, voy a estar ahí No me importa el exceso, ven de querido, voy a estar ahí No me importa el exceso, ven de querido, voy a estar ahí No me importa el exceso, ven de querido, voy a estar ahí No me importa el exceso, ven de querido, voy a estar ahí No me importa el exceso, ven de querido, voy a estar ahí No me importa el exceso, ven de querido, voy a estar ahí No me importa el exceso, ven de querido, voy a estar ahí No me importa el exceso, ven de querido, voy a estar ahí